Pues qué bueno muchachos, les tengo una noticia a los integrantes de la orquesta Matecaña. Vamos a llamar a Neiber Calero, el director. Es bien importante este reconocimiento que el público de Colombia hace esta noche aquí en el Pascual Guerrero, a los integrantes de la orquesta Matecaña, este disco de platino por las ventas millonarias de las grabaciones de esta formidable orquesta Vallecaucana. Pues cómo nos alegra y cómo nos gusta poder entregarles este trofeo. Es un trofeo del público de Colombia, para esta gente de Cali, para este talento del Valle del Cauca. Pues felicitaciones muchachos, qué bueno. Gracias don Jorge, gracias Colombia. Esta es la orquesta Matecaña, el que se duerma lo motilamos. Sí señor. Bueno amigos, y cómo la están pasando. Y el público de Cali quiere más Matecaña. Pues aquí hay más Matecaña para ustedes. La orquesta de Cali, triunfadores indiscutiblemente en toda Colombia. Señoras y señores, pues para que ustedes la sigan pasando bien aquí en el estadio, y para que ustedes en casa se diviertan, Matecaña con mucho ritmo y sabor colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 Antes me vais a decir Tú me mandas que a decir En un papelito blanco Tú me mandas que a decir En un papelito blanco Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo, tú en el campo Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo, tú en el campo También tienes el papel Que tenías a qué querer También tienes el papel Que tienes a qué querer Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos a! ¡Vaya! ¡A vos, vos, vos! ¡Vaya! 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 Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a borrar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a borrar y diles que yo no fui. Todos me dicen que por ahí, que tienes cara de pirulí, a mí me dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui, tú me tienes cara de pirulí, yo te lo juro que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui. Tienes listas lindas que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui. Fálíame y piéame, piéame y piéame y piéame, piéame y piéame. Oh, 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 oh.